hola hola gente hace prácticamente desde el 7 de abril que estoy acá ya del otro lado del charco me fui a italia ahora ya estamos desde el 28 de abril estamos en españa y bueno solamente quería contarles de una aplicación que todavía sigo usando en argentina mi nombre es guillermo soma para los que no me conocen soy bioquímico estamos invirtiendo estamos haciendo la vida de migrar a españa y bueno una de las cosas que seguimos haciendo todavía acá en españa es invertir y usar estas aplicaciones que estoy mostrando acá en la pantalla reba casi no lo uso bruvan lo uso muchísimo prex casi nada bruvan uso la tarjeta de débito mercado pago ya no lo uso el toro es una función que seguimos usando para invertir y comprar acciones que pagan dividendo escribir la uso para cargar el toro paypal uso ripio ya casi no uso porque para comprar cripto no es que te sirve demasiado nexo tengo unas criptos ahí coinbase tengo también una scripto porque ahí gano las criptos que haces jugando a los algunos juguitos y buen beat bueno queríamos hablar de buen beat más que nada perdón la introducción muy larga pero buen beat es una de las que sigue ocupando y está muy buena sea se ha actualizado un poco la aplicación de buen beat sigue siendo espectacular está puedes comprar criptos pues se agregaron muchas monedas que puedes comprar y puedo seguir usando desde la argentina estando acá en madrid bueno quería seguir cambió un poco la aplicación pero es muy sencilla muy fácil de usar solamente yo me voy a que quiero hacer me voy a inversiones veo que veo como se invierte veo que con 300 más o menos dólares estoy ganando 22 dólares y media al mes así que bueno está bueno así que cada tanto coloco plata y es poca plata pero tengo plata y así que bueno y ahora iba a comprar dos criptos monedas debido a que se han agregado se han agregado y usdt y usdt así que voy a comprar unas cripto voy a comprar unas dais primero hoy hoy puse unos pesos ahí voy a comprar voy a comprar voy a comprar dais y para eso me voy acá voy a cambiar de moneda pesos a dais pesos a dais me voy cuánto quiero comprar si le pongo acá 17 me va a salir 3900 que es lo que quiero para completar los 400 dais así que voy a poner 17 me voy a dar ok continuar confirmó confirmar conversión y listo vuelvo al inicio el dais está generando 7 por ciento prácticamente y la nueva noticia es que la nueva noticia es que se está generando buena comisión o buena buen porcentaje para el esta nueva moneda de la ida es coin que se agregó hace poquito en buen vida así que tiene el 11 por ciento de comisión de porcentaje de rendimiento que es más alto que el dais el dais un 7 por ciento así que voy a comprar por 10 mil pesos argentino ehhh esta cripto moneda 1 2 y quiero pasar y usar total y me voy a continuar y listo confirmar conversión así que yo una de las aplicaciones que sigo usando es webbit vuelvo al inicio yo puedo ver es una aplicación bastante sencilla puedo ver las inversiones todos los días mensuales semanales trimestrales está muy buena y bueno y se genera linda platita para por no hacer nada así que gente si le gustó el vídeo denle like y bueno yo lo sigo usando webbit porque me parece una plataforma muy fácil muy sencilla y que está generando buenos rendimientos con estas dos criptos que les mostré ahora así que chau 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 hasta el próximo vídeo chau chau gente chau